¡Suscríbete! Tu imagina religión, tu idea de abandónate Constituyendo tu vida, cancelicio del estandarte Mieras apúrate Esquíbrido amor, levantando emoción, metiendo salvación ¡Oh, vieja el montón! Esquíbrido amor, levantando emoción, metiendo salvación ¡Oh, vieja el montón! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colocen su debido Y agotando tu destino Alguатando tu cultura Y poniendo tu postura ¡Tu dinero, salvación! Inventando su adicción Transformando el poder ¡En fin! Y el amor levantando emoción Teniendo solución ¡Oh, yo voy por favor! Y el amor levantando emoción Teniendo solución ¡Oh, yo voy por favor! ¡Oh, yo voy por favor! Y el amor levantando emoción Teniendo solución ¡Oh, yo voy por favor!